La ciudad de Caracas también es un espacio para la práctica de los deportes de riesgo controlado y en esta oportunidad nos desplazamos hasta el Parque Nuevas Generaciones Urbanas en Caricuao para hacer la cobertura del día extremo con los mejores atletas del roller, el BMX y el skateboarder. Así que la invitación es para ustedes para que disfruten lo que hemos preparado el día de hoy. Soy César de Pablos y esto es En Extremo. Diego Gaviria y Kendrick Bernal son dos de los jóvenes atletas que se dieron cita en este día extremo en el Parque Nuevas Generaciones Urbanas de Caricuao. Kendrick, bienvenido a En Extremo, cuéntanos cómo la estás pasando el día de hoy. Bueno, la estoy paseando muy bien, compartiendo con mis amigos, patinando, disfrutando de este día y por los momentos va todo muy excelente. Sí, bueno, la estoy pasando el día de hoy bien, a pesar de que ha sido un día muy agitado porque no nos ha dado casi chance de practicar nuestros trucos, pero ahí vamos. Ahora bien, sabemos que hay distintas modalidades en lo que es el mundo del skateboarding. Está el bird, está el quarter pipe, half pipe, también está el ball. ¿Cuál es la que más practicas tú? Vertical. ¿Y qué es lo que más te gusta de esa disciplina? Volar. Porque en el vertical puedo volar, puedo deslizar en el cómping, agarrar velocidad y eso es lo que me gusta a mí. ¿Algún ídolo venezolano que esté presente aquí en el Parque Extremo de Caricuao con el que te identifiques más? En realidad con todos me identifico porque todos son mis amigos, casi todos los conozco y todos me caen muy bien y todos la disfrutamos. Seguimos disfrutando del día extremo aquí en el Parque Nueva Generaciones Urbanas de Caricuao y aquí tengo a algunos de mis amigos que me acompañan, que es Mario Pazia y Joseph Klinsmann. Joseph, bienvenido en extremo, también eres otro de los riders que está practicando skateboarding el día de hoy. Cuéntanos cómo la estás pasando. La estoy pasando muy bien, aquí con mis amigos, practicando para ver si ganan un premio, tratando de brincar en unas escaleras. Y ahí practicando con mis amigos. Mario, vemos que tú tienes un casco bastante peculiar con el que todo el mundo te reconoce a lo lejos. Cuéntanos, estás haciendo roller especialmente. ¿Cuáles trucos has hecho el día de hoy? Este, Royal, Unity, Top Show, Mortal. El día extremo aquí en el Parque Nueva Generaciones Urbanas de Caricuao da para todas las edades y tenemos aquí riders más experimentados en lo que es la disciplina del roller, como es el caso de Kleyber Betancur y María Escalona. María, empecemos contigo. Primero las damas, bienvenida en extremo. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia en el día extremo que has vivido el día de hoy. Es algo inolvidable primero y es una experiencia que no se va a olvidar porque es algo basado en la vida real. Es algo espectacular, en pocas palabras. Kleyber, sabemos que tú también eres un atleta de más experiencia, que de hecho muchos de los chicos pequeños te tienen a ti como ejemplo. Cuéntanos cómo has visto tú el crecimiento de este deporte en Venezuela, especialmente con actividades como esta, donde se integran jóvenes de todas las edades y distintas disciplinas callejeras. Oye, primero que nada, le doy gracias a Dios por este evento que se está logrando hoy. Gracias a la FLIC, gracias a ustedes que están aquí para que esto salga a la luz, se arriesgue por todos lados. Los jóvenes lleguen más a los parques. Gracias al gobierno también de Distrito Capital que ha hecho parques en toda parte de Caracas, en otros estados también. Y poco a poco vamos reuniendo a las personas, personas mayores, hasta pequeños, a que se involucren en el deporte extremo como tal. Y aquí seguimos conociendo a los atletas ahora de la modalidad del BMX, una de las disciplinas que ha tenido bastante crecimiento en nuestro país, a raíz de los grandes logros que ha tenido Stephanie Hernández y también Daniel Dersen. En esta oportunidad nos acompañan Enderson Gámez y Kleyber Jasper. Kleyber, empecemos contigo. Cuéntanos, ¿cómo iniciaste en este deporte del BMX? Bueno, yo inicié porque pasé saliendo de clase y vi del parque y unos amigos montando, entonces me llamó la atención el deporte. Más adelante me compré mi bici e hicieron el parque aquí en Caricuado y comencé a montar desde entonces. Enderson, tú que has tenido también una experiencia como campeón nacional, has tenido participaciones internacionales. ¿Cómo evalúas el crecimiento de este deporte? Especialmente porque estamos copados aquí en el parque extremo de Caricuado. Correcto. Bueno, hermano, el crecimiento del deporte en BMX o en muchas categorías, bueno, yo he visto que sí ha progresado bastante, hay más parques, hay más, o sea, más cosas pues para practicar, para promover el deporte como tal. Como mi parecer, mi punto de vista, sí ha avanzado bastante y ya que, bueno, ahora es un poco también difícil costearse las cosas, pero sí se puede. Estoy practicando mucho, dedicándome bastante para poder salir a competir, pues eso es lo que realmente me gustaría, competir, quedar en el podio, reconocerme más, un poco más y, bueno, sí espero eso entre el otro año, este año, para poder representar también el país. El parkour es otra de las disciplinas que se dio cita aquí en el parque Nuevas Generaciones Urbanas, en Caricuado, en la ciudad de Caracas. Tenemos a tres atletas que están participando en la exhibición del día de hoy. Tenemos a Alex Córdoba, que es aquel que se encuentra por este lado, tenemos a David Patiño y tenemos a Eric, que también está en representación del equipo de parkour. Eric, pues refrescanos un poco, ¿cuál es tu apellido? Bernardo, Eric Bernardo. Eres el hermano de Kendrick, otro de los atletas que está dándose cita por acá, ¿no? Ese es correcto. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la movida del parkour el día de hoy? Hoy el día estuvo perfecto, sol, no hubo nada de lluvia, la gente está un poco animada. Ahora bien, tenemos a Alex. Alex, hablemos un poco de la disciplina del parkour, que sabemos que quizás es conocida en otros lugares del mundo, como el free running. De hecho, acá en Venezuela, muchos atletas practican el parkour, pero no está quizás institucionalizado. Cuéntanos un poco más acerca de este deporte. Bueno, ¿el parkour cómo, cuando inició? Bueno, inició fue aproximadamente en los años 80, en Francia. Y luego, bueno, se desparció por todo el mundo hasta que llegó a Venezuela en el 2003. Actualmente, hay uno de los grupos que fueron los pioneros, que empezaron en Venezuela, que tiene como por nombre de Team Fou. En el cual pertenecemos mi compañero David y mi persona. Muy bien, David, acerca de este deporte, porque sabemos que hay algunas maniobras que son bastante complicadas. ¿Cuáles son quizás esas medidas de seguridad que ustedes tienen que tomar o las fases previas del calentamiento para que todo el deporte se desarrolle de la manera correcta? Sí, bueno, principalmente es un buen calentamiento, un buen entrenamiento físico, ya que esto es un deporte que requiere mucha fuerza. Entonces, primero, antes de entrenar, hay que fortalecer el cuerpo de una manera increíble. De todas maneras, para evitar estas lesiones, nosotros contamos ahorita de un gimnasio en Parque Central, en el que damos clases y tenemos ciertos recursos para poder enseñar de una manera muy segura. ¿Cómo se llama este gimnasio? Porque seguramente muchas personas que estén viendo las imágenes de parkour se quieren animal, porque sabemos que esto es una disciplina que requiere bastante trabajo y bastante desarrollo. Sí, estamos en Facebook como la página Team Fou, o gimnasio Team Fou, que es en Parque Central. Desde el Parque Nueva Generaciones Urbanas, en Caricuado, vamos a un corte comercial y ya el regreso mucho más de N-Extremo. Recuerda que puedes visitar nuestra página web www.nextremo.com para que no te pierdas las noticias que tenemos para ti. Ya lo sabes, no te despegues. Para patinar no existen reglas, entonces uno no se define por una sola cosa, no nada más puedes patinar bowl y ya, pues, o sea, puedes patinar bowl como puedes patinar en la calle, como puedes patinar, como sea. ¡Gracias!